Vengo contando mis pasos y hablando conmigo mismo Parece ser todo un cataclismo social, político, económico Sé que suena muy irónico, hay que encontrarle su lado Mágico momento ha pasado, sí, un pajarillo ha volado Ha de andar de enamorado Entre las nubes esconde, anda el pajarillo zombi Anda todo atarantado, mágico momento ha pasado, sí Un pajarillo ha volado, ha de andar de enamorado Entre las nubes esconde, danza colibre a su lado Vengo contando mis pasos y hablando conmigo mismo Parece ser todo un cataclismo social, político, económico Sé que suena muy irónico, hay que encontrarle su lado Mágico momento ha pasado, sí, un pajarillo ha volado Ha de andar de enamorado, ha de andar de enamorado Entre las nubes esconde, danza colibre a su lado Un pajarillo ha volado, ha de andar de enamorado Un pajarillo ha volado, ha de andar de enamorado Entre las nubes esconde, danza colibre a su lado Un pajarillo ha volado, ha de andar de enamorado Un pajarillo ha volado, ha de andar de enamorado Un pajarillo ha volado, ha de andar de enamorado